Ven a un lugar donde la tranquilidad se respira en el aire. Y cada rincón se siente como en casa. Donde la gente es tan cálida y amable. Que es imposible no contagiarse de su alegría. Un país pequeño lleno de vida y amigos que nunca olvidarás. El Salvador. Lo llevas en el corazón. Un país pequeño lleno de vida.